El doctor Luis Nelson Rosario Socia, quien tiene una importante información para todo el público de Contacto Diario y toda la región del Nordeste. Doctor, saludo, buenos días. Qué bueno que está con nosotros. Le gustó el discurso de anoche. ¿A usted? Doctor, ¿y es de eso la información? ¿Y a usted de salud pública? No, no, yo tengo dos cosas, dos cosas de salud. Primero. Importante. Primero, seguimos vacunando. Es cierto que estamos enfrentando ahora un brotecito llamado post-ADP, porque tenemos dos semanas de lesión del ADP y entonces ahora que se están viendo la gran cantidad de maestros que están positivos. Y un caso, por ejemplo, como uno que hay en la bajada, señores, tenemos un maestro llamado, oigan, Emmanuel Martínez. Entonces, hermano, si usted no se vacunó, si usted está renuente a vacunarse, que está positivo, tiene la esposa y los hijos positivos en su casa, entonces se mete a la escuela y ahí no contaminó, entonces cinco maestros más de la escuela en la bajada y tuvimos que cerrar la escuela. Ahora, si usted no se quiere vacunar y usted no está dispuesto a llevar una prueba PCR todos los lunes a la escuela, señores, no vaya a la clase y deje que lo desvinculen. Pero no podemos seguir con la irresponsabilidad y que si usted no se cuida, usted tampoco quiere que los demás se cuiden. Seguimos apostando a que el pueblo entero tiene que vacunarse, se va a vacunar para nosotros poder salir de esta pandemia. Tenemos vacunas en todas partes, vayan a vacunarse. Ya estamos en un 65% de primera dosis y un 53% de segunda dosis. Debamos solamente un 10% de tercera dosis. Si usted es diabético, hipertenso, tiene algún problema renal, algún problema de cáncer y usted solamente tiene dos vacunas si no va a puesta, señor, mire, vaya y póngase su vacuna de refuerzo con la Pfizer, que es de extrema importancia porque la cepa Delta, la cepa MOL, la cepa británica, lo agarra usted con solamente dos si no va y lo puede matar y lo ve a tropear. Entonces vaya y póngase por lo menos un refuerzo de la Pfizer. Entonces lo que seguimos con la vacuna. Doctor, ¿y cómo se enfrenta el brote ADP? El brote ADP exigiéndole a los maestros que presenten su tarjeta de vacuna en las escuelas y no dejándolo entrar a clase. Y entonces poniéndole... Por involucrándose la ADP como institución, ¿verdad? Claro que sí, porque si lo llevo... Mira, nosotros para la elección de ADP, le sugerimos a ADP que nos dejaran poner los puntos de vacunación donde iban a ser elecciones y no quisieron. Y le estamos pidiendo que exigieran la tarjeta de vacuna y tampoco se le exigieron a nadie. ¿Por qué? Porque es ahí, porque entonces no van a ir a votar los maestros, se van a sentir mal. Porque le interesaba más el voto que un brote post ADP, como yo lo he llamado. Aquí están los resultados a dos semanas después que pasaron las elecciones. Los resultados están ahí porque tenemos dos maestros ingresados en el Lavandier, tenemos maestros en el siglo XXI ingresados también y en otros centros clínicos también. Que no es mentira lo que estoy diciendo porque los números están ahí. Y lo tenemos con nombre y apellido a todos. Entonces, lo que seguimos vacunando, tenemos jornada de vacunación canina, viernes, sábado y domingo. Tenemos puntos fijos los viernes en Villarriba y Arenoso. El sábado en Pimentel, Castillo, Las Guarnas y Otos. Y el domingo aquí en San Francisco y Macorís. Pero en los tres días, todo el personal de las UNAV, en las UNAV estaremos vacunando en las sesenta y pico de UNAV que hay en toda la provincia desde el viernes. Y el fijo en las UNAV y el sábado y domingo el personal de las UNAV saldrá por los barrios. Así que abranle la puerta a la vacuna de los perros. ¿A qué diferenciar a las dos vacunas? Sí, sí, sí. Tenemos vacunas para perros y vacunas para COVID para toda la población. Doctor, cuando está hablando de puntos fijos en la UNAV, significa que usted puede ir con su... Perro a su UNAV más cercana, el fin de semana, lleva a su perrito allá y allá lo vacunamos. Contra la rabia. Porque tenemos tenido un brote de rabia de perro en la zona de Tenares y no queremos que eso llegue aquí a la provincia de Duarte. Doctor, algunas personas que resultan positivas con el COVID guardan eso como un secreto de Estado. Y andan regándolo. Y no lo dicen porque no quieren que su familia, que su vecino, que nadie se entere de que ellos tienen COVID. Yo veo que usted da nombre y todo eso. Mira, es que, óyeme, pero los datos están ahí. Si usted está positivo, tránquese. Cuide a los demás. Si usted no se cuidó usted mismo, por lo menos cuide a los demás. Tránquese, ponga su mascarilla y cuídese. Cuídese, mira, yo me he quedado sorprendido con el manejo que le han dado. Pues entonces, critican la educación privada y la educación pública. Pero la educación privada aquí le ha dado un manejo muy bueno al COVID. Y, por ejemplo, nosotros tenemos colegios. En todas partes han llegado niños con COVID. Se han aislado inmediatamente. Se le han hecho pruebas PCR. A todos los niños que han estado en contacto, a los maestros y también a los familiares. Y tenemos también familiares responsables, padres de niños, que tienen COVID. Y aunque los niños no lo tengan, pero no están enviando a los niños a la escuela. Eso es lo que hay que hacer. Ahí se es responsable. Es, hay que tener responsabilidad. Si usted tiene COVID, tránquese. Cuídese, evite el contacto con los demás. Cuídese, vaya al médico, porque usted está positivo. No piense usted que usted se va a sanar solo en su caso. Vaya al médico. Haciendo un tel. Doctor, y para no mezclar una cosa con la otra, como decía Nelly, el operativo de caninos que ha habido de vacunación de perros. Es en el fin de semana. Vamos entonces a reiterar el fin de semana. Viernes, sábado y domingo vamos a abrirle las puertas al personal de salud pública que va a vacunarle a su perrito a la casa. Bueno, doctor, gracias por compartir con nosotros y todo el público de contacto diario esa importante información para toda la provincia. Duarte, que es el área que a usted le corresponde dirigir. Está negrecito, te diste el tinte de nuevo. Sí, se lo pasa. Eso es la envidia. Vamos a...